Bueno, mi visita es para darles un poco de información a la Federación de Argentina del depurrismo. Es para ver los cambios que han estado en el reglamento, para ver lo que está nuevo, lo que deben de hacer para mantenerse al corriente con el deporte. Bueno, contame un poco cómo ves el nivel del kit en nuestro país. Bueno, como todos los deportes nuevos están empezando. Hay gente que todavía no mira el depurrismo como un deporte. Por eso los mejores deportistas todavía se están yendo al fútbol-soccer, se están yendo al rugby. En el momento que este sea un deporte ya reconocido por el IQ, entonces la gente lo va a empezar a respetar un poco más y va a crecer como ha estado creciendo en otros países. Bueno, ¿y cómo se evita que se vayan a otros deportes la gente? Bueno, por ejemplo, aquí en Argentina el fútbol es demasiado popular, muy muy popular, el rugby también. Bien, hay deportistas, por ejemplo en Estados Unidos, los jugadores de fútbol americano que por ejemplo se dañan las rodillas, se dañan el hombro y que ya no pueden hacer ese deporte, buscan algo que hacer que tenga fuerza y es como llegan al porrismo. Bueno, eso fue lo que yo hice. También otras cosas es que en Estados Unidos desde 1946 empezó el porrismo, eso está mucho más desarrollado que aquí en Argentina. Bueno, contale un poquito a la gente nuestro programa, ¿qué es lo que venís a revisarnos aquí? Ok, cada año hay una revisión de reglas a nivel mundial. La USAF, que es la United States All-Star Federation, es la que controla ahorita el mundial de clubes. Cada año, cada dos años cambian las reglas, pero cada año hay unas pequeñas cosas que cambian. Mi trabajo aquí, yo soy el director internacional de Latinoamérica, mi trabajo aquí es enseñar y educar a las federaciones, a los equipos, a las asociaciones, qué es los cambios para que ellos estén listos para ir al mundial en Orlando cada año. ¿Son muy técnicos los cambios? Sí, porque una cosa, una definición de una palabra o de una parte, le va a cambiar todo lo que puede ser legal o ilegal. Bueno, contame un poquito más desarrollado, ¿qué es el porrismo? Bueno, el porrismo ahorita, nosotros, en Estados Unidos sí está muy desarrollado, en lugares como Canadá, pero en el nivel mundial, ahorita, personas, países como Chile, Ecuador, Colombia, Costa Rica, México, están muy desarrollados. Los países asiáticos como Chinese Taipei, Tailandia, Japón, también están muy desarrollados. Entonces, Slovaquia, Suecia, Netherlands, no sé cómo se diga Netherlands, en Nueva Zelanda también es muy buena. Esos países han desarrollado más porque se han educado más, han llevado a gente a coreógrafos, han llevado a gente para que les enseñe más. A nivel mundial, el IQ nos dijo que este nuevo deporte ha tenido números que nunca han visto. En cinco o seis años nosotros hemos logrado lo que otros deportes olímpicos no todavía ni en sueños pueden hacer.